Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les voy a traer una clase, una clínica sobre Shell Position. Recursos para la mano izquierda. Muchas veces me pasa que alumnos me dicen ¿qué puedo hacer en la mano izquierda? Van desarrollando todas las habilidades en la derecha, las maneras de acompañamiento, etcétera, etcétera, pero se encuentran con que en la mano izquierda o tocan tónicas todo el tiempo o todavía no encuentran qué tocar, cómo acompañar, qué líneas melódicas incluso hacer en la mano izquierda. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco de eso. Vamos a partir de lo más sencillo, lo más simple que vamos a hacer, en este caso, una tríada, la tríada de Do Mayor. Si yo hago la tríada de Do Mayor, estoy tocando las notas Do, Mi, Sol. Muy bien, esto es el acorde de Do, no es ningún Shell, ¿no? Como armo el Shell Position, parto de abrir este acorde. En lugar de tocar Do, Mi, Sol, voy a tocar Do, Sol y este Mi lo voy a tocar en la octava arriba, en la octava arriba, claro, sería una décima. Si digo de Do a Do, tengo una octava, 8, 9, 10, una décima. También lo podemos llamar tercera. Entonces, me queda el acorde de Do Mayor como Do, Sol, Mi. Es lo mismo, pero abierto. Bien, con esto ya tengo un recurso para tocar cualquier tipo de canción, ¿no? Bien. Bien. Hice el comienzo de Imaging. Un mínimo recurso, tres notas. Ahora, vamos a profundizar un poquito más en el Shell. Vamos a hablar ahora de acordes de cuatro notas. En un acorde de cuatro notas, por ejemplo, si yo tengo un Do Max 7, ¿qué voy a hacer? Do, Mi, Sol, Si. En este caso, se omite una nota, que es la quinta, el Sol. Y me queda Do, Mi, Si. Este vendría a ser un Shell Position Cerrada. El Shell Position, posición cerrada. Ahora, si a este mismo acorde yo lo quiero hacer en posición abierta, lo que tengo que hacer es sacar este Mi y ponerlo acá arriba. Y ahí me quedó la posición abierta. Entonces, posición cerrada de Do Max 7 y posición abierta de Do Max 7. Si quiero hacer un acorde dominante, el acorde dominante es Do, Mi, Sol, Si bemol. ¿Qué hago? Omito la quinta y me quedó Do, Mi, Si bemol. Si saco la tercera y la paso acá arriba, me queda un Do, Si bemol, Mi. Es un Do 7. Sigue siendo un Do 7. Y si quiero hacer un Do menor séptima, pongo Do, Mi bemol, Sol, Si bemol. Pero este Sol lo saco, porque en la quinta la estoy omitiendo, y me quedó Do, Mi bemol, Si bemol en posición cerrada. Mi posición abierta, Do, Si bemol, Mi bemol. La tercera pasa a la tercera una octava arriba, o sea una décima. Bien. Ya tenemos la posición cerrada y la posición abierta. Ahora voy a pasar a cómo podemos trabajar esto. Voy a pasar a mostrarles unos ejercicios. Por ejemplo, si yo hago segundo, quinto, primero. Esa progresión armónica. Tengo el segundo en posición cerrada, el quinto en posición abierta, y el primero en posición cerrada. Y genero esta sonoridad. Lo voy a hacer una vez más. Segundo, Re menor, quinto, Sol 7, primero, Do max 7. Muy bien. Después les voy a pasar a una progresión, va a estar la partitura, donde, bueno, este Do max 7 lo van a pasar a menor, pasa a ser segundo, Do menor séptima, Fa 7 quinto, Si bemol max 7, después este pasa a menor, Si bemol menor séptima, Mi bemol 7, La bemol max 7, bueno, y etcétera, etcétera. Bien. Ahora, así como toqué el segundo en posición cerrada, el quinto en posición abierta, y el primero en posición cerrada, puedo hacerlo a la inversa. Puedo tocar el segundo en posición abierta, el quinto en posición cerrada, y el primero en posición abierta. Y se pone interesante, porque así, de esa manera, me estudio todos, todas las posiciones. Entonces, segundo grado, Re menor séptima, primera, séptima, décima. posición abierta. Quinto, Sol 7, primera, tercera, séptima, posición cerrada. Primero, Do max 7, primera, séptima, décima, posición abierta. Después esto lo paso a menor, para seguir practicando, este se transforma en segundo. Segundo de Si bemol, ¿no? Do menor a posición abierta, Fa 7, perdón, ahí, Do menor abierto, Fa 7 cerrado, Si bemol, Ma7, posición abierta. Después, Si bemol, acá no se preocupen, yo acá no llego por una cuestión de la mano, ¿no? Entonces, a veces toco incluso la novena, igual me gusta como suena, ¿no? Pero, si no pueden hacer esto, si les cuesta llegar, y si no, ojo a veces, que toco la novena que me encanta. Entonces, después, Si bemol menor séptima, Mi bemol 7, La bemol, Ma7, bien, etc. Eso como ejercicios. Después les recomiendo, porque si hacen esto, van a pasar esta progresión armónica, de segundos quintos, van a pasar solamente por seis tonalidades. Yo les recomiendo hacerlo también, en las doce, en las seis restantes. Para eso tendríamos que partir de La, La, Re 7, Sol max 7. Después este lo paso a menor, Sol menor séptima, Do 7, Fa max 7, Y después este La menor, lo hago en posición abierta. Invierto, Re 7, Sol max 7, Sol menor séptima, Do 7, Fa max 7. Bien, esto es un ejercicio, va a estar todo en la partitura, así que, por eso no va a haber problema. Yo les recomiendo que lo estudien. Ahora vamos a pasar directamente, a la cuestión práctica, en canciones. Yo elegí dos canciones, una de Pedro Aznar, que le puso música, a unos escritos de gran Atahualpa Yupanqui, Romance de la Luna Tucumana, y después, un tema de Charlie Parker, Bill Bones. Vamos a empezar con Romance, en este caso, los acordes que tenemos, que también van a estar en la partitura, pueden consultarlo, son, Sol menor, Re con bajo en Fa sostenido, Fa menor sexta, Do con bajo en Mi, vamos a llegar hasta ahí, esos cuatro acordes, Sol menor, Sol menor, yo toco Sol, Re, y Si bemol, estoy tocando el Yel abierto, ¿no? Primera, quinta, tercera, ahora, viene un Re con bajo en Fa sostenido, entonces, si yo tengo un Re con bajo en Fa sostenido, lo que voy a tocar, es el Fa sostenido, el Re, y el La, o sea, la tercera, la primera, y la quinta, porque este acuerdo está invertido, ojo con esto, no van a pensar que esto es tónica, y ponen quinta, y ponen tercera, porque estamos en Fa sostenido mayor, vamos en realidad, en Re con bajo en Fa sostenido, la inversión de Re mayor, entonces, tercera, primera, y quinta, bien, ahora vamos a un Fa menor sexta, el Fa menor sería esto, entonces, si tienes sexta, saco la quinta, y pongo sexta, me quedo primera, sexta, tercera menor, porque el acuerdo es Fa menor sexta, y viene un Do con bajo en Mi, primero pienso en el bajo, el bajo en Mi, y después pienso en el Do también, ¿no? Primera y quinta, entonces me quedo esto, bien, después sigue la canción, Mi bemol mayor, después Fa siete, Mi bemol mayor, lo estoy haciendo abierto, Primera, quinta, décima, Fa siete, primera, séptima, tercera, Si bemol, también en la misma disposición, ¿no? Después Do, la misma disposición, Re, Mi menor séptima, Re con bajo en Fa sostenido, después el La bemol, también abierto, son todos abiertos, Sol siete, y este podría ser cerrado, yo generalmente lo hago, si lo tengo que tocar la canción, creo que lo haría abierto, porque me gusta mucho la sonoridad, pero si uno está tocando algo más chiquito, más, no sé, un estándar, por ahí conviene más hacer los enlaces, pero en ciertas canciones está bueno como abierto, más cuando son canciones que el bajo se va moviendo, Sol, Fa sostenido, bien grado conjunto, grado conjunto y cromático inclusive, entonces, bueno, para cerrar voy a tocar esta canción, ah no, una cosita más, algunas variantes que pueden tocar, esto lo voy a hacer todo el ejemplo en Sol menor, ustedes parten de acá, eso es el position ¿no? la posición esta, uno, cinco, diez, ¿qué puedo hacer en la izquierda? para no estar planchando todo esto, puedo hacer tipo arpegio, o puedo hacer, uno, cinco, ocho, diez, o uno, cinco, ocho, diez, y cinco, ¿no? uno, cinco, ocho, tres, cinco, o puedo agregar novena, uno, cinco, nueve, diez, y la quinta, entonces me quedaría, voy a hacer el comienzo de la canción, o puedo hacer, cualquier variante ¿no? Bien, ahora les voy a mostrar la canción, Romance de la luna tucumana, del gran Pedro Aznar, y bueno, voy a usar estos recursos, de la canción, Amén. 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 Bueno, y ahora les voy a mostrar otro género totalmente diferente y voy a hacer Bill's Bones de Charlie Parker, un blues. Bueno, en este caso los acordes que tenemos son Fa7, Fa7 lo voy a hacer abierto, primera, séptima, tercera o décima. Sib7 va a ser cerrado, primera, tercera, séptima, vuelve, ¿no? Alfa7 y tengo cuatro acordes más al final, ¿no? Re7, posición cerrada, 1, 3, 7. Su menor séptima, 1, 7, 3, 2, 7, 1, 3, 7 y 1, 7, 3 del Fa7. Entonces, también va a estar la partitura, o sea que van a poder consultar cualquier duda que aparezca. Entonces quedaría de la siguiente manera. con la escura. No, 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 no. Estos son los recursos que tenemos para la mano izquierda, vayan trabajándolos, hagan los ejercicios, aplíquenlo en canciones, que eso es muy importante, no se queden solamente con estas dos canciones, vayan probando de tocar otras canciones, otros estándares de jazz, otras músicas, que eso es muy enriquecedor y ayuda a realmente incorporar los recursos. Bueno, les mando un abrazo, que anden bien.